¡Oh, oh, oh! te va a atacar. Y la Gerona nunca te perdona, vos te traicioné y creo que después tu cara de asunto te lo va a mejorar. O sea, que vas a quedar un toque más linda y no más que como decía, 5 a 5. A vos te gusta. Nunca te disgusta. Y creo que después te parecés a, no sé, Michael Jordan tirando al aro. Y yo te digo nada. ¡Cambió! ¡Vamos a hacer la fuente! ¡Vos! ¡Vos! Entonces, ¿querés hacer rap? Te pego un tiro. Somé que Jordan y a vos pajero, yo te tiro. ¿Querés hacer rap? Pero la verdad te voy a matar. Entonces, ahora vos me podés escuchar. Sabés que en esto yo puedo dialogar. En los regalos de cerebro vos fuiste a buscar en el primer lugar. Anda, chocobito. Querés hacer rap? Encima te llamás Carlito. Querés hacer tu salto. No sé si para que te escuchen pegar los gritos. Bobo, ¿qué onda? Si soy como un lobo. Querés hacer rap? Pero vos sos alto, trolo. Eso lo sé porque antes éramos amigos. Entonces, querés hacer rap? Pero perdón, somos enemigos. En la barra de batalla. Querés hacer rapero, te faltan las agallas. Y entonces, nada más que tú entilo cuando lo ponés al 100% lástima que falla. ¿Cómo le meto, gente? Y lo juro. Gracias, tres cuartos. Ahí está. Entonces, vamos a empezar. Quieres dialogar. En mi mar de rimas te vas a ahogar. Y después por ahí una va a querer sacar o copiar. Entonces, vos no podés centrarse. Sabés que cuando rimo siempre empiezo a sombrar. Igual puedo tirar la rima entendés que te lastima. Cuando vos me digas competí subida a una tarima. Creo que ni lo haces. Entonces, sabes que complace. Cuando hago rap. Sabés, no importa si te descansé. Soy el juance. Y ahí, entonces, siempre río. Ando querés hacer rap pero vamos entonando. Rima que vos nos vas tirando. Entonces, me parece un rap. Te voy enseñando, comprendés. Ey, mira ahí. Si quieres observar. Entonces, después el ritmo vos captás. Ey, ¿qué onda? ¿Qué te puedo decir? Si en la base de esta después no vas a poder sobrevivir. Entonces, va a quedar ahí todo tirado, todo muerto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es una cosa bonita y te detrás de mi. Los enemigos, te vas a decir que vos sos enemigo y te tengo de cerrar. Te tiro la inteligencia. No podés tener caza porque podés llegar porque creo que acá tu mente sería como la mantelda. Y si fuera, no podés atacar. Creo que tengo la mantelda porque voy a flora. La rima es en la vida. ¡Suscríbete al canal!